Fernando Gallego, la piedad. Fernando Gallego, uno de los principales representantes del estilo hispano-flamenco en Castilla, acentúa en sus obras la expresividad de los modelos flamencos, exagerando los rictus expresivos de los personajes y los angulosos plegados de las telas, lo que se muestra claramente en el vestido y el manto de la Virgen de esta tabla. En su estilo aparecen además características arcaizantes del gótico internacional y de los grabadores alemanes. Esta piedad es una de sus obras iniciales, en la que los rostros de Cristo y la Virgen aparecen crispados, representados con gran aspereza y con un hondo patetismo que se acentúa en detalles como los ojos entreabiertos de Cristo. Se muestra aquí claramente el dibujo duro, expresivo, de violentos contrastes, pero de gran maestría de este pintor. Junto a las figuras centrales, pero en una escala menor y contemplando la escena en actitud orante, aparecen los donantes, con un fondo de paisaje estilizado como el del gótico internacional. En el primer plano puede verse la firma del pintor, algo todavía inusual en la época.